No sé si no se sintió como Hill Hook o como Aquiles, es lo que no sé, no sé si esté permitido o no, a mí me parece un Aquiles. No sabemos. Le dio influenza, el H1N1 o alguna cosa así. Dicen que se murieron, se han muerto como tres de ahí de la libertad. Yo no quiero la defensa, la verdad. No, al 100% no. Con ustedes tres murieron. Yo creo que se mueren por otras causas. Por las drogas o algo. El mago se ha usado a drogas y todo. Obviamente, si podemos dejar el patín y se bajan las defensa, si no te queda, porque no me mordí. Porque de alguien sano, que yo sepa. Se murieron gentes sanas de ahí de la libertad. Si. Si. ¿Algo hace? Paras de un poquito, eh. Paras de un poquito. Como una, dos semanas que no se te la hace. ¿Cómo va? Sí, sí. ¿Qué? 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 Yo veo que yo cada vez lo mostré. ¿Qué? 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 Oscar, le cierre la puerta, por favor. de cierre esta puerta por favor como que tenga mucho frío y 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